Mi gente, ¿qué es la que hay? Estaban escuchando la pieza de Maldito Amor del gran Juan Morel Campo, interpretada por Jesús María San Román, que es el nombre de, by the way, del Teatro del Conservatorio. Bueno, Corillo, bienvenidos a otro episodio de estos artistas, compositores, instrumentistas, que estaremos viendo más adelante, ¿verdad? A través de este podcast y esta página de Quique Serrano, si todavía no me has seguido, dale a la campanita y dale saber a todo el mundo que estamos haciendo este contenido. Bueno, Corillo, Juan Morel Campo, quiero decir algo bien interesante de Juan Morel Campo y es su segundo nombre. Lo tengo aquí apuntado porque está tan raro. Juan Nepomuqueno, Nepomuqueno Morel Campo. Nombre súper extraño. Bueno, nació en Ponce, nació en Ponce, Juan Morel Campo, el que es de Ponce, como mi querida esposa, tiene unas grandes obras en su instituto. Juan Morel Campo ha sido una de las personas más, para el año 1800, a finales de los 1800, Juan Morel Campo fue una de las personas más importantes en el mundo de la música popular y de la música también, de cierto modo, clásica. Vamos a entrar en detalles ya mismo. Pero yo creo que Juan Morel Campo, si estudias música o si has estado en algún conservatorio o instituto, Juan Morel Campo siempre va a ser una pieza importante a la hora de estudiar música. ¿Por qué? Juan Morel Campo hizo una gran variedad de piezas. Pero quiero hacer este hincapié, ya que Juan Morel Campo se destacó en la danza puertorriqueña. La danza tiene que perdurar y nos corresponde a nosotros, sobre todo inculcar a los jóvenes, el amor por nuestra música, por la danza puertorriqueña, que está considerada una de las piezas musicales más hermosas. Pero no solamente Juan Morel Campo hizo danza puertorriqueña, hizo salzuela, hizo marcha, así que vamos a indagar un poquito sobre eso. En el día de hoy. Así que sí, como le estaba diciendo, Juan Morel Campo se destacó en la danza puertorriqueña porque tuvo unos colores diferentes a la hora de componer que lo hicieron bastante cinemático. No solamente cinemático, sino que darle esta grandeza de lo que conocemos como danza puertorriqueña hoy día. Obviamente no hay muchos compositores de danza puertorriqueña hoy día. Los hay, no quiero que se ofendan cualquier compositor de danza puertorriqueña, pero está escaso, ahora mismo está escaso. Vamos un poquito de la historia, ¿verdad? Juan Morel Campo nació en Ponce, Puerto Rico, ya se los había dicho, compositor, instrumentista y director. Él es hijo del dominicano Manuel Morel Araujo y de la venezolana Juana de Dios Campos. ¿Ok? Comenzó sus estudios más o menos como a los ocho años. Una de las cosas que me llamó la atención en esta historia es que empezó tocando bombardino. Si no sabes lo que es bombardino, también lo vamos a estar trabajando en los demás episodios. Hay muchos detalles en esta biografía que yo creo que hay tela para cortar. Entonces, tuvo profesores como Francisco Borja, Vicente Juan y Antonio Egipciaco. Esos fueron sus profesores de armonía, flauta, piano y bombardino. Entonces, aquí es que viene el famoso hincapié. ¿Por qué? Porque llegó Manuel Gregorio Tabárez, el que es conocedor de la música, conoce quién es el profesor Tabárez, ya que Tabárez fue como el padrino de Juan Morel Campo, es como el de la tutela de Juan Morel Campo. Y, gracias a Tabárez, es que conocemos a Juan Morel Campo como el compositor instrumentista y gran director. Así que, tenemos las primeras experiencias, voy a ir rapidito. Las primeras experiencias musicales fue en las agrupaciones de música popular, como organista de la iglesia de Guadalupe en su ciudad natal. El que no sepa lo que es ser un organista, no sé si has ido a una iglesia, ¿verdad? Tienes estos dos órganos completamente grandes, ¿verdad? Súper brutales. No todo pianista, esto es un hincapié que debo decir, no todo pianista sabe tocar órganos de iglesia. Son bien pocos. Yo quisiera dar este pequeño... Manolo Navarro, bueno, creo que él sabe tocar órganos y también es pianista. Eso es uno de los nombres que se me viene ahora mismo a la mente. Que no es lo mismo. No es lo mismo, ni se escribe igual. Una técnica completamente diferente. Incluso se dan los pies envueltos. Hay una serie de cosas que pasan en el órgano, que no es, obviamente, para nada comparado con el piano. Tiene unas similitudes, ¿verdad? Pero no lo es. Entonces, por eso es que también se le... Estamos hablando del órgano, ¿verdad? De la iglesia allá en Guadalupe. De la iglesia de Guadalupe. Es que empieza a tener sus... Las temáticas religiosas dentro de su repertorio. ¿Ok? Entonces, una de las cosas más importantes es que de estos años fundó la Rira Ponceña y la Progresista. ¿Ok? Hay muchas cosas pasando en el pueblo de Ponce. Todos los domingos, información traída por mi esposa, todos los domingos la banda de Ponce, que la fundó Juan Morel Campos, toca los domingos religiosamente. Ahí en el pueblo de Ponce, frente al parque de Bombas. Si usted, si no es puertorriqueño, si no han caído a Puerto Rico, debe ir. Pero en Ponce, bueno, en todas las plazas, mejor dicho, hay símbolos de cada pueblo. Tenemos los leones de Ponce, el gigante de Carolina, que le ganamos a Mayagüez, los indios de Mayagüez. Hay un podcast. En el color negro y rojo, los colores de la bandera ponceña. El León, por Juan Ponce de León, pero también porque específicamente uno de sus primeros auspiciadores fue el Club de Leones. Así que es algo que, un animal que siempre lo ha representado. Han tenido como que en las camisas leones desde el principio. Pues él fundó la banda de Ponce, Juan Morel Campos, que tuvo su dirección en el 1886. Ahora bien, fue director musical de la compañía española de Sarsuela, Bernard y Abela, con la que viajó por América del Sur. Experiencias que se le llevó la composición de varias Sarsuelas. Entonces, se dice, ¿verdad?, que tuvo un concierto en el Teatro La Perla, para allá, para el 1896, y es donde sufrió un infarto y Juan Morel Campos pasa a mejor vida con el señor. Bueno, realmente, acabo de hacer un pequeño resumen de lo que es la biografía de Juan Morel Campos. Creo, y me atrevo a decir, que Juan Morel Campos fue el que abrió a la música popular en cuestión de letras también. Porque estos temas de Sarsuela, los temas religiosos, las marchas, las danzas puertorriqueñas tenían letras. Bueno, no tienen letras. Y yo creo que una de las cosas más importantes es dejarles saber a la gente que la música popular que conocemos hoy día, puertorriqueña, sale de aquí. Sale de aquí, sale de la bomba, sale de la plena, sale de la música jíbarra, sale de la danza puertorriqueña. Y tenemos que reconocer, ¿verdad?, de dónde salen nuestras raíces. Estamos hablando de a finales del 1800, ¿verdad? Ya luego viene otro tipo de cosas al mundo. Pero yo creo que la danza puertorriqueña es una de las temáticas o uno de los géneros más importantes para nuestra historia. Porque de aquí salen múltiples compositores, múltiples instrumentistas gracias a esto. Obviamente nos quedamos un poquito puristas y eso es un tema, ¿verdad?, un poco incómodo para todos los del conservatorio, para todos los institutos. ¿Por qué? Porque la letra, la canción, la composición hoy día es otra. Hoy día es completamente otra. No obstante, tenemos a personas como Johanny Navarro, que está haciendo unas cosas súper brutales con la ópera, con, ¿entiendes?, está haciendo otras cosas, ¿me entiendes? Y esas son las cosas que nos dan gusto, ¿sabes? Que hay gente todavía haciendo cosas puristas, ópera, conciertos, sinfónicas, sinfonías, perdón, entre otras cosas que todavía tenemos esas raíces puertorriqueñas. Para acabar, voy a notificar unas cositas aquí. Las obras de Juan Morecampo, Danza, El Zopapo, Felices Día, Van Empeño, Maldito Amor, Idilio, De Tu Lado al Paraíso, Mis Penas, Laura y Georgina, Tempiedad, Bendita Sea, Sin Ti Jamás, Alma Sublime, Di Que Me Amas, Tuya Es Mi Vida, Te Adoro, Una Suplica, Tormento, La Conga, La Julianita, Influencia de Arte. De todo esto fueron, ¿verdad?, algunas de las obras de danzas puertorriqueñas. Las marchas, juegos florales y marchas fúnebres, obviamente a memoria de Tabárez. Tenemos la sinfonía, que fue su única sinfonía y fue una de las composiciones más importantes. ¿Por qué? Pues porque grabó esa sinfonía y fue un homenaje a Puerto Rico. Entonces tuvo un honor conmemoraciones del cuatro centenario del descubrimiento. Se sufrieron las marchas, sinfonía, Gran Sinfonía de Puerto Rico en 1892, El Sertamen, La Lira, Valses, Saluda Ponce, Salsuelas, Amor en Triunfo, Un Día de Elecciones y Un Viaje por América. Mi gente, gracias por estar aquí, gracias por estar conectado. Esta fue la historia de Juan Moro del Campos, pequeña, ¿verdad? Estoy saltando muchos datos históricos de fechas, de momentos, de cosas que pasó Juan Moro del Campos. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es que si estás en este canal, te vayas con un conocimiento, aunque sea basto, ¿verdad? De lo que es Juan Moro del Campos y de lo que es el género, la danza puertorriqueña, Salsuelas, Marcha, etc. Si por alguna razón te quedaste con dudas, tienes alguna duda, alguna pregunta de lo que yo acabo de hablar, no dudes en escribirme en los comentarios, en los comentarios de aquí, de mi página de Quique Serrano. Así que, Corillo, van a estar pasando muchas cosas en mi canal de YouTube. Me excuso a toda la gente que estaba esperando un episodio, ya que estuve en mis exámenes finales, en mi trabajo final de maestría. Ya estoy bastante libre, pero me voy la semana que viene para Croacia. Así que posiblemente estaré enviándoles un video de las bellas partes de Groschnia en Croacia. Así que va a ser, va a ser muy, muy lindo. Y nada, Corillo, nos estaremos viendo con la campanita. ¡Vamos tigo! Te veo.